Bueno, la tenemos a Cristina Salomón, que recordemos es la directora de turismo de Formosa. Le decimos, bueno, muy buenos días, gracias por la comunicación. ¿Cómo le va, Cristina? Muy buenos días, Liliana, gracias a ustedes. Y bueno, aquí estamos en la recta final de lo que va a ser el gran evento de la elección de la embajadora de la ciudad y que el lunes la electa va a estar participando por el certamen de la provincialización. Claro. Bueno, se trata de un programa esto, ¿no? Si nos puede explicar en qué consiste, no es nada más que se elige a la más linda, sino que, bueno, porque antes era así, ¿no? Y ahora inclusive hasta se le ha cambiado el nombre, de ser reina de belleza, es embajadora de la ciudad. Así es, Liliana. Es un cambio de paradigma dentro de las políticas públicas que lleva adelante el Intendente Jorge Lofré. Sabemos que nosotros estamos en este camino de la diversidad, de la inclusión, de género, del respeto, por excelencia a todos y cada una de las personas que habitan en Formosa y que nos visitan también. En este sentido, se ha tomado esta mirada de que la preparación de las candidatas o de las chicas, porque va a ser la noche de las chicas formoseñas, sea una preparación integral. Ella no se tenga como ante los parámetros de solamente belleza exterior, solamente medidas 90-60-90, como usualmente se decía, o la cosificación de la mujer. Hoy estamos preparándolo para que todo lo que reciban hoy, el intercambio, el enriquecimiento, hablamos de empoderamiento, de resiliencia, de empatía sobre todas las cosas, y es lo que este certamen lleva adelante. Esos vectores son los que nos dirigen para que cada una de ellas puedan recibir talleres, capacitaciones y todo lo que condice su preparación que les sirva no solamente para este evento, que no les sirva solamente para un momento de un certamen o de una participación en cualquier lugar, sino que sea una preparación para la vida misma. Es por esto que ellos reciben, están recibiendo talleres desde el viernes pasado, que fue la primera reunión, y el lunes intensivamente, en héroe y diversidad, en oratoria, en todo lo que tiene que ver con los conocimientos de historia, de cultura, de turismo, de nuestras raíces, de nuestra idiosincrasia, tanto de Formosa Capital como de la provincia, y también todo lo que tenga que ver con poder estar frente a una cámara, hablar en un micrófono. Es decir, ayer justamente tuvimos el taller de nutrición, que es tan importante para todos y cada uno aprender a alimentarse bien, adecuadamente, para cuidarnos y cuidarse en todo sentido a su familia, entre otras cosas. Así que bueno, simplemente esto, con esta mirada, y decirles que la excelencia de este certamen y la diferencia es que es el respeto, es el quererse y valorarse como cada una es y como cada una se percibe y quiere vivir su vida. También la diferencia es que los jurados están interviniendo todos los días sin que ellas sepan que van a ser los jurados dentro de la preparación, porque ya están viendo cómo ellas se manejan en todo esto que estuve nombrando. Así que el día de la elección va a ser un momento compartido donde van a estar la familia, los amigos, los vecinos, y vamos a vivir una noche muy bella acompañando a nuestras jóvenes formoseñas. ¿Y cuál es el rol que ocupa una vez selecta la embajadora de la ciudad, Cristina? La embajadora de la ciudad nos va a representar no solo dentro de la ciudad, en todos los eventos que se hagan o a los que fuéramos invitados, tanto dentro como fuera de la provincia, también nacional e internacionalmente, como por ejemplo la FIT Paraguay, la FIT de Turismo en Buenos Aires, entre otros que puedo nombrar. Y en cualquier acto o actividad donde ella tenga que estar, siempre hablo de orgullosamente formoseña y de conocer sobre nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra historia, para que realmente pueda ser una anfitriona y transmitirlo de esta manera, e invitar a la gente que nos visite y que quiera volver a Formosa. Cristina, ¿algo más sobre el evento? ¿Dónde se va a hacer? Sí, les quiero contar a la gente, los invito a todos, los invitamos desde el municipio al domingo 26 de junio, a partir de las 19 horas, en el Hotel Howard Johnson. Ustedes saben que estamos en un momento difícil por lo que tiene que ver con este aumento de casos del COVID y porque también los salones del Hotel Howard Johnson son salones cerrados, más allá que son espaciosos, pero ateniéndonos a eso, al cuidado de cada uno de los formoseños, estamos entregando precintos que comienzan a partir del día de la fecha en la oficina de informes turísticos, avenida 25 de Mayo y Mitre, para que realmente podamos cuidarnos y podamos disfrutar de un momento a menos, pero siempre como vector la salud y la vida. O sea que el uso del barbijo va a ser más que algo que se sugiera, sino que se exige. Sí, porque es un lugar cerrado. Tal cual. Bueno, nos imaginamos un trabajo de larga data, y parece que ayer entrevistábamos a la embajadora de la ciudad, que la habían traído al canal para conocerla y conocerse, conocer, y ahora nuevamente es increíble lo rápido que pasa el tiempo. La verdad, y más después de dos años que no se hizo este certamen, la expectativa de las chicas que durante dos años nos estuvieron mandando mensajes, preguntando cuándo se iba a hacer, y bueno, los sueños se cumplen, y gracias a Dios tenemos la posibilidad de crear estos espacios para que las chicas se preparen, vivan esta experiencia, cumplan sus sueños, y puedan seguir su vida con una meta más de participación. Que más allá de la elección, como le decimos a ella, que le quede la experiencia y que le sirva para toda la vida. Bueno, gracias Cristina. Gracias, que tenga buen día. Hasta luego Lili.